¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar viviendo una experiencia que a nosotros nos encanta muchísimo porque si son viejos en el canal ya saben que somos fanáticos de los conciertos y este en especial a mí me emociona muchísimo. Aquí porque hay mucha luz. Fíjense que uno siempre vuelve a donde fue feliz y miren en donde estamos enseña para allá. No lo reconocen pero es el Auditorio Josefán Ortiz aquí en Querétaro. Venimos hace algún tiempo al concierto de David Bisbal pero hoy venimos al concierto de unas personitas que amamos aún más y la emoción es doble porque a Panda le encantan estas niñas súper talentosas que no les vamos a decir aún quiénes son. Así que quédense en la miniatura del video. Bueno son las Hush, las mejores. Vean chicos la cantidad de autos que hay de personas que van llegando al estacionamiento y ahora mismo son las 8 y 10 apenas. El concierto empieza a las 9 y ya esto está lleno comparado con otros conciertos que hemos venido. Bueno con el otro concierto que vinimos que no estaba que no estaba tan lleno como este. Siento que las Hush las quieren muchísimo aquí en México. Y chicos vean este cartel hermosísimo que hay aquí detrás. Se llama, bueno se llama nos pone viva México y es que estamos en el mes patrio que eventualmente vamos a hacer estos videos relacionados a esta festividad que las personas por lo menos en Querétaro están bien eufóricas con esta fecha y siento que va a estar muy emocionante y a nosotros nos va a gustar muchísimo poder observar todo esto. No es spoiler pero si viene un video relacionado con eso. Además les quería comentar que no es fin de semana que hoy trabajamos y después de trabajar vinimos por aquí para el concierto y mañana tenemos que trabajar de nuevo. Y vean chicos todo el merchandising que vendían de las Hush en el concierto, todos los discos que son fenomenales. Yo en lo personal soy súper fan del disco Primera Fila, me lo sé completito. Este de acá Hashtag está increíble, les sugiero que lo escuchen porque la música de estas niñas es maravillosa y también tenían estos llaveros, estos pulsitos muy muy bonitos, también tenían las uñas de guitarra, los pines, todo estaba muy bonito y la verdad no estaban tan baratos pero este fue el mejor, nos costó 30 pesos, se nos hizo una muy buena opción y un buen recuerdo para siempre. Vean chicos, compramos algo de merchandising original de Hushbill, que es como se llama el tour. A ver. Porque había muchas cosas caras pero esto me parecía bastante bueno porque estaban en 30 pesos y además nos llevamos un recuerdo bonito del concierto. Vean mi cara, me suena mucho poco. A ver, ayúdame, póndalo. Es como si me estuviese poniendo el anillo de compromiso porque me da emoción. Ay, está bien padre. Hushbill. Es que está como bonito la verdad. Sí está bonito. Ahora ponme tú a mí el mío. A ver, es que para grabar está un poco pesado, así. Y vean chicos, viene Maná. Maná me fascina. 24 de octubre. Y bueno, Luis Miguel yo sé que le encanta a todos, pero a mí no, la verdad. Maná. Y vean chicos, nos tocó en el balcón derecho. Ya vamos a estar entrando, aunque todavía falta un poco, pero porque estamos muy eufóricos. Además les queríamos comentar que normalmente estos boletos fueron de cortesía. Nos los ganamos en una rifa, una dinámica de Facebook y entonces estamos muy felices que nuevamente vamos a ir a un concierto sin gastar un kilo. Bueno, nada, vamos a entrar por dentro. Y chicos, ya estamos dentro. Como pueden observar, aún en la auditoria está un poco vacío, pero presiento que se va a llenar a tope porque vi muchísima gente afuera y aún muchísimas personas que estaban llegando. Yo en la persona estoy súper emocionado porque es uno de mis conciertos favoritos, los cuales he venido hasta ahora. Ya aquí se habían sentado la mayoría de personas. Vean el escenario, qué bonito se ve. De hecho, había un señor regalando sombreros de colores y las personas estaban eufóricas recibiendo estos regalos para poder hacer homenaje a la las que se han llegado. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Lo que queremos y lo que valemos O sea que mujeres, esto es para ustedes Gracias por ver el video Gracias Gracias Y nada, comiendo bien rico Luego una experiencia bien hermosa Nos despedimos en este video Nos vemos en la próxima aventura Y les mandamos un gran beso No olviden suscribirse al canal Y dejar un gran like Y esperen el próximo video